Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. Bueno, estamos en una huerta acá en barrio, en una parte está en barrio latino, en otra parte está en barrio Palermo, creo, y detrás de lo que es la salita del barrio latino, la salita de CAPS, Centro Primario de Salud. Ya hablamos en pro huerta de rotación, que acá de hecho la están haciendo también porque van sacando lo que cosechan y van cultivando otra cosa aparte, ya preparándose para la temporada que sigue y van rotando los cultivos. Entonces, donde pusieron una cosa, después ponen otra, para no poner siempre el mismo cultivo en el mismo lugar. Y la otra es la asociación. La planta tiene que contrarrestar esa temperatura que estamos sintiendo ahora, que nos estamos quemando de abajo para arriba, en realidad, y eso influye en el momento de germinación de la semilla, que tiene una temperatura determinada durante determinada cantidad de días, con una humedad determinada para que pueda germinar bien. ¿Qué es lo que está pasando? Se está ya desde la temporada de otoño-invierno. Cada huerta tiene su secreto y su forma de manejo. Yo digo, cuando uno da las charlas, que dan las charlas en general, y habrá de la especie, las condiciones, y cómo hacer una huerta familiar y todo eso. De hecho, hoy tenemos la huerta familiar, es esto. Ahora, la huerta familiar que está acá... Soy la referente de la CCC, corriente, clasista, combativa. ¿Qué significa eso? Es una organización social. Está en todo el país, por todos lados hay esa organización. Que viene de la mano del plan Potenciar, ¿verdad? Claro, es Potenciar Trabajo. Potenciar Trabajo. Desde hace unas semanas, fuimos convocados por una ocurrencia de un episodio de mortandad en el norte de la provincia de Buenos Aires, en un sistema, un engorde a corral, donde se les suministraba alfalfa que era cortada y ofrecida a los animales inmediatamente. Los animales inicialmente no se observaban, muchos signos clínicos, y luego se observaron algún cuadro de diarrea, de caimiento. Bueno, como siempre, con más de 600 o alrededor de 600 empresas que van a estar participando en 200.000 metros cuadrados, ocupados específicamente por el stand. Aparte de todo este mundo de negocios, de las empresas y demás, vamos a tener toda una serie de contenidos renovados, 6 auditorios. Bueno, señores, remate de Casa Maineri. Como siempre digo, las haciendas encerradas en el día de ayer, hoy a la mañana pasaron por balanza. No hay mucha cantidad de hacienda. Los que ven en los corrales, vacas en todas sus categorías, toros hay muy pocos, alquilos, y hay buenos lotes de invernada. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario, con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología, y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV. En la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras Adentro.